muy buenas casters que tal estáis estamos en un nuevo vídeo de horizon cero down y hoy lo que vamos a hacer es llegar al tajo vale vamos a ir a por las misiones vale vamos a comenzar la historia nueva todo rollo vale pero una cosa que si es cierto que me preguntaréis es por qué no hago todavía los coleccionables lo haré al final vale voy a mezclar además los coleccionables del juego base con los coleccionables de the frozen wilds vale o sea haré todos bueno todos haré un vídeo de estos con de los pigmentos haré un vídeo de las figuras de animales haré un vídeo de los observatorios de las vasijas de las flores de metal y de las figuras vano vale las flores de metal tiene pinta de ser más largo la verdad las cosas como son pero bueno no pasa nada las conseguiremos todas en el mismo vídeo así que sin más tiración nos vamos al tajo una cosa que me acabo de dar cuenta es que aunque me haya aprovisionado y me he preparado en ese sentido vale con las armas y tal no he recogido hierbas me estoy dando cuenta ahora mismo que la barra está prácticamente vacía así que voy a colocarme las pociones vaya a ser que las vaya a necesitar vale o mira si me dan cositas pues mejor por aquí qué estás haciendo al hoy este sendero lleva al tajo no tienen nada que ofrecer salvo misticismo inservible los eclipse no se quedarán de brazos cruzados mientras retozas en la nieve vuelve a tu tarea estoy en mi tarea me sorprende que sigas vigilándome creía que te había sido perdón por seguir preocupado por el destino del mundo estaba pensando ross solía contarme historias sobre los banuk y sus chamanes sobre cómo se cosían cables azules a la piel como alguien a quien conocemos tal vez quieres que me aleje de los banuk para que me aleje también de tu pasado no es el pasado lo que me preocupa es el futuro o más bien la falta de él y por eso deberías dejar de cotorrear y concentrarte en lo importante pero como siempre ya da mucha salud esto es un sustentible si queda salud de estos arbustos no que van completar casi una barra a ver si me encuentro más y así la recolección va a ser rápida las cosas como son vale creo que por aquí era donde iba a encontrarme al primero si mal no recuerdo la opción contra el fuego es una indirecta ya es una indirecta de que hay un incinerador diabólico aquí muy bien pues venga está el dañado si le veis suelta chispas eso es bueno su debilidad es el frío así que hola chaval y eso es que debil al frío la madre que lo parió ah vale es debil al frío en ese sentido vale o sea es debil al frío sí vulnerable vale tú sí, tú, 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 prueba, tú, prueba hijo de perra vamos 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 a lo y que podemos con él podemos con él podemos con él hijo de perra no, no si me matara yo sé que está de vivir todavía vale, no no me mata no me mata por poco pero no me mata vale tampoco tenía gran cosa ahora que lo pienso pero bueno esta es la primera de las bestias y sí no quiero no quiero por así decirlo no quiero atar máquinas a no ser de que no haya otro remedio vale quiero empezar a probar así a no usar tanto no usar el lanzacuerdas es un gran arma pero es muy fácil el juego con el lanzacuerdas voy a coger lo que hay ahí que había una poción para mí seguro que lo voy a necesitar sí, seguro venga, va ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿hacia allá arriba? no, ¿verdad? ah, bueno, claro es verdad tengo que poner la misión secundaria de a las tierras heladas para que me indique bien el camino pues menos mal que he encontrado las hierbas esas de antes que si no me ha dejado la salud igual como la tenía al principio pero oye mira, aquí cogemos más, ¿no? no, estas ya son las normales mierda esta no me hacía falta esa no me hacía mucha falta vale vale que pacha me dan la bienvenida supongo como mola el tema de los cables azules tío seguro que no pasarás frío aquí arriba, Nora he entrado en calor con la caminata mira, al menos no son no van ahí tan a lo salvaje como pensábamos ¿sabes? has llegado al tajo por astera pero no te quedarás mucho a tomar por culo ¿por qué? mira ahí está efesto liando la parda estamos en confín del canto el primero de los pueblos ¿vale? ¿no hay mercaderes cerca ahora que lo pienso? no puedo hablar con ningún mercader es que quiero ver ahora mismo lo de las armas de brillo azul a ver qué pacha posiblemente este vídeo sea corto o sea solo la introducción al DLC vas a ver algo inusual Nora Burgring proveedor de necesidades uno será los Banuk casi siempre queman a sus muertos pero hoy no porque no fue posible recuperar los cuerpos ya un asunto horrible sus mejores guerreros perdidos recibirán un tipo diferente de despedida fíjate ¿eh? mamá mía vaya grito más la verdad es que el fuego del monte ahí está un poco la calidad ahí un poco brilla un poco por su ausencia ¿no? o sea se le ve que ahí no lo hicieron muy bien está haciendo cosas muy raras carapaces 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 Ese es el lanza frío. O sea, un lanzalleros, ¿no? Y más allá, hacia la luz azul. Pero nuestra lucha solo ha empezado. Pronto volveremos a enfrentarnos al maligno que vuelve a las máquinas en nuestra contra. Así que os pregunto, ¿honraréis el valor de nuestros caídos? ¿Lucharéis y moriréis al igual que ellos? Mi valor, mi lanza. ¡Pues tu sangre es tuya, Arakan! Somos Baruk. Los enemigos son presas. Un maligno... ...que enloquece a las máquinas. Máquinas que aniquilaron a los mejores. ¿Y qué quieren hacer? Volver ahí arriba. Idiotas. ¿Un consejo gratis? Ah... Aloy. Aloy. He pasado aquí dos largos inviernos y sigo sin entender a los Baruk. Mira este follón. Todo empezó con una de sus chamanes, Ourea. Empezó a divagar sobre ánimas y malignos en tambor del trueno. Así que marcharon allí con su Wernak. Y las máquinas acabaron masacrando a la mitad. Cuando Ourea desapareció, pensé que la locura se iría con ella. Pero no. El gran Aratak los pertrecha para marchar otra vez. ¿Qué es lo que no entiendes de los Banuk? Para ellos, todo es una prueba. Un obstáculo que superar. Un reto para sobrevivir. Tampoco es que les quede otra opción en un sitio como este. Sí. Con un frío que cala en los huesos. Y animales salvajes por doquier. Los suyos que aceptaran ayuda a un módico precio. Créeme, he intentado convencerlos. Pero un Banuk, sin nada que demostrar, prefiere tumbarse y morir. ¿Y Ourea es la que les habló sobre ese maligno? Eso es. Les dijo a todos que vive en lo alto de tambor del trueno. Es que mira, es que no me gusta nada la sombra. Lo han hecho fatal. O sea, el humo lo han hecho fatal. Una chamán no se lo diría a un forastero. Las máquinas del tajo se vuelven más feroces. Está claro. Puede ser por culpa del maligno. O a lo mejor es porque a todas les ha dado una indigestión. No lo sé. Pero Ourea no está para explicarlo. Se largó. Sin motivo aparente. ¿Te suena de algo un hombre llamado Silence? Alto, muy serio, cables en la piel, como un chamán. He oído ese nombre un par de veces, pero siempre he susurrado. Como un hombre del saco que los Banuk quieren olvidar. ¿Por qué será? No tengo claro lo que pasó, pero creo que le tocó las narices al conclave. O ellos a él. ¿El conclave? Los chamanes más importantes se reúnen en Banur cada cierto tiempo para ponerse al día de sus cosas místicas. No sé cómo caben todos en una tienda sin que esos tocados tan raros se enreden unos con otros. Ya ha estado en ese jaleo. Pero cuando le pregunté cómo era, se limitó a lanzarle una mirada matadora. Si quieres saber más tendrás que encontrarla y caerle bien. ¿Creo? Buena suerte. Vale. Arata. ¿Arata que es un guerrero famoso? Es un caudillo. La gente respeta lo que dice. No se lo escucha mucho. Tampoco es que sea muy hablador que digamos. Pero cuando llegó con Ourea y su huérac, atrajo a más Banuk de los que jamás había visto. ¿Sabes qué más vi? Mi pequeña ruta comercial, la que se extendía hasta la conquista. Pero él coge y les lleva a morir a manos de unas máquinas enfurecidas. Adiós a mis mejores clientes. Es lo que hay. ¿Me hablas de los huéracs, Burkrend? ¿Son como una tribu dentro de una tribu? No son como nuestros clanes. Tienes que superar unas pruebas. No naces en uno. Demuestra que eres la mejor en algo o igual te hacen un sitio. Bueno, eso es fácil. Hay huéracs de morales y otros duraderos como el metal. El territorio Banuk, Banur, está formado por los huéracs más grandes y antiguos. No sé si me lo has aclarado o me has liado más. Sí, está claro que cada huérac tiene un caudillo y un chamán que toman las decisiones. Todo muy bonito. Si no fuera porque los caudillos son cabezotas y los chamanes están en las nubes. Lol. ¿Y llevas viviendo aquí dos inviernos? Sí, en casa unos comerciantes de pieles me hablaron de estos recónditos y ocultos campamentos. Buen sitio. Un lugar prometedor. Resistíamos a duras penas hasta que Aurea empezó a atraer a gente. Dijeron que llegaba la Procetisa. Y yo entendí divisa. No me dices mal. No es que los Banuk sean tacaños, pero prefieren comerciar entre ellos. Si lográramos que entendieran, podríamos poner este lugar en el mapa. O al menos en un mapa. Lol. Vale, podríamos. Yo y mi... Mi ayudante, Varga. Es mi ayudante y mi hija. Pero al parecer tenemos mejor relación como socios. Algo habrás hecho. Y empezó a trastear con armas. Es la que nos dará las armas. Vas a tomarte un respiro de esta locura, Banuk. Pásate a verla. Mmm... Ambas sois... ¿Cómo lo diría? ¿Mujeres? No, 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 no. Inde... Independientes. Búscala en gran... Del campamento Banuk del este. Quiero saber más sobre ese maligno. Son chaladuras, Aloy. O son algo más relacionado con la conducta de las máquinas. Pues tendrás que encontrar a Aurea. La vieron por última vez dirigiéndose a los filos helados. Solo los chamanes conocen el camino más allá de esos picos helados. Pero sé dónde encontrar a su aprendiz, Naltuk. Fue al norte del río. En busca de rumores. ¿Rumores? Y no de los buenos. Ataques súbitos en la nieve. Nuevas y extrañas estructuras. Dicen que una máquina. Como nunca nadie ha visto. Ahora sí que me interesa. Gracias por todo, Burkrend. No hay de qué. Me pregunto si Arata puede contarme más sobre Aurea o Tambor del Trueno. Merece la pena probar. Por ahora, ¿vale? Ya está completada la misión. Pero, antes de finalizar, quiero ver al mercader de brillo azul. ¿Vale? Porque estos tienen armas mejores, supuestamente. ¿Vale? Aunque piden mucho brillo azul. Por lo que puedo ver. Arco Banu potente. Banu de campeón. Este ya tengo el de la logia. Así que este no voy a coger otro. ¿Vale? Quiero ver la diferencia entre este. Y el que ya tengo. ¿Vale? No sé si lo puedo ver desde aquí. No lo puedo ver. Tendría que quitar. Tendría que quitar las armas. O sea. Para ver la diferencia. ¿Vale? 70-25. 0-50. 35-30. ¡Hombre! Tiene mucha más potencia, sí. O sea. El manejo es el mismo. Pero la potencia aumenta. Entonces es un arma que va a causar más daño. Entonces. Esa sí me interesa. ¿Vale? Esa arma sí que me interesa. Tendré que conseguir el brillo azul para comprarla. Luego atuendos. A ver cuáles hay. Lo bueno es que son de tres modificadores. Entonces. Por 18 está el Nora Maestro. Que me gusta porque tiene tres modificadores. O sea. Con esto ya voy a ser invisible totalmente. Y luego cualquiera de estos dos. Me podría servir. Aunque uno de ellos me van a dar. Uno de ellos. Ahora que me acuerdo. Al completar el DLC. Así que. No lo voy a comprar. Si acaso compraría. Cazadora Silenciosa. Ahora Maestro. Que es la que más me gustaba. Además. Es creo que de los atuntos que más he usado. Porque es que te vuelve completamente. Invencible. Invencible. Invisible. Vale. Y este de aquí. Que necesitas cristales y tal. Nada. Pero esto es una mierda. Este bueno. Devuelve la salud lentamente con el tiempo. Pero. Para aquí. Para cambiarlo cuando me quiera curar. Porque para otra cosa. Y no tienen. Bueno. Tienen cajas. Vale. Por Villa Azul tengo cajas. Esto ya lo iremos viendo. Esto no me acordaba yo que estuviera. No me acuerdo yo que tenía exactamente. Pero. Igual. Igual los abrimos. Para ver que hay. Pero bueno. Vale. Está bien. Y luego ven las mapas. De Villa Azul. De los pigmentos. Y de las figuras. Tengo que conseguir pieles y huesos. De huesos de tejón. Y pieles de cabra. Hay huesos de cabra también. Y dos mil esquirlas por cada una. Acabo tú. Vale. Vale. Está bien saberlo. Este es la Ulay. Voy a aceptar. De verdad. Tengo que buscar. Bueno. No dejes que nadie te intermedia. No dejes que nadie te intermedia. Un gran like. Si por un casual de la vida no estáis suscritos al canal. Puedes hacerlo aquí al lado. Te pincháis. Os suscribís. Y ya está. Que es fácil y sencillo. Y para toda la familia. Compártelo con todos. Que es gratis. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.